Un proyecto muy bonito que viene con tres objetivos principales. Primero, la protección de nuestros montes, recuperar un cultivo abandonado, como es el cultivo de la almendra, en este caso en La Palma, y dar una salida también económica, posibilidad de salida económica de futuro. Yo creo que quiero agradecer, por supuesto, a SPAR, que ha posibilitado toda la logística para poder sacar adelante esta campaña. Una campaña con financiación de la Consejería de Transición Ecológica, inicialmente de más de 800.000 euros, que ampliaremos en 200.000 euros más, por tanto que superará el millón de euros, y que se suma a las diferentes acciones que desde el Gobierno, desde la Consejería de Transición Ecológica, estamos llevando para la protección y mejora de la gestión de nuestros montes. Solo unido a nuestro plan forestal y también a la que hemos anunciado y que nos encontramos trabajando, que será la próxima ley de montes, que tendrá un apartado fundamental para volver a buscar el atractivo de los montes canarios, el atractivo para volver a recuperar cuanto antes esa protección del interfaz que históricamente ha sido protegida por el agricultor canario. Por tanto, agradecerle a las partes implicadas, sobre todo a SPAR La Palma, que nos ha dado todas las facilidades posibles para que esto hoy sea una realidad y seguir avanzando en proyectos que generen oportunidades a los canarios y que al mismo tiempo nos permitan seguir protegiendo nuestros montes y sobre todo nuestra tan rica biodiversidad.